No te olvidaré Aunque pasen muchos años No me olvidaré Porque fuiste en mi vida La mujer que tanto amé La que pensé amarla siempre Hasta el morir No, no me olvidaré Aunque tú ya no me quieras No me olvidaré Diste luz a mi vida Y me hiciste comprender Fuiste todo, todo, todo Mi querer Yo te extraño tanto Que ya no sé qué hacer Siempre, siempre estoy Pensando en ti Y el triste recuerdo Que ya me dejó Lo llevo muy dentro Dentro de mí Yo no te olvidaré Yo no sé qué le debo a la vida Si yo siempre, siempre, siempre Pienso en ti Yo no sé qué le debo a la vida ¿Por qué me paga así? Si yo siempre, siempre, siempre Pienso en ti Siempre, siempre pienso en ti Siempre, siempre, siempre Pienso en ti Siempre, siempre Pienso en ti Pienso en ti Pienso en ti Pienso en ti